¡Que después me dé la foto para publicarle mi Facebook! ¿Te imaginas? Cuando mis amigas la vean, se van a morir del envidio. Prómetelo. A tu hecho. Ok. Pero tiene que ser más tardecito, porque ahora si no le llevo las compras a la señora, me bota. Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Tú dímela ahora y después, este, doctora, te ayuda con la foto. ¡Madame! ¡Madame, su café! Voy enseguida, Peter. Mira, conteste el teléfono, por favor. Como usted ordene, madame. ¿Sí? Aló. Conteste el celular de la señora Francesca Maldini, con quien tengo el gusto. Habla Mariano. ¿Me comunica con Francesca, por favor? Mamá, mamá. ¿Mariano qué? Dígale que soy Mariano, el del casino. Ella entenderá. ¿Quién era, Peter? Era de un banco. Le estaban ofreciendo una nueva tarjeta de crédito. Y yo le dije lo que Madame me enseñó a decir en estos casos. Que no está interesada. ¡Ay! Hiciste muy bien, Peter. Sí. Ya está empezando a ser fresco aquí en la terraza. Sí. Me tomaré mi café en mi cuarto. Comencemos. 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 ¿Y esto? ¿De dónde salió? Está bonito Regresa mis labios, papacito ¡No me vuelvas a tocar! ¡Suéltame! ¡No me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me dio! ¿Kevin? Señor Echalo, ¿qué tal? ¡Vamos! Pero, pero... ¡Vamos! Es una pena Sí No somos nada La pobre estaba muy mal Muchos achaques Sí, así es Ay, que Dios la tenga en su santa gloria Gracias Hasta luego ¡Irish y el teléfono! ¡Irish y el teléfono! ¡Es mío! Oye, ¿de dónde andas tú? Que yo tengo que estar peleándome con la gente Que ha subido, que ha subido ¡Adiénle! ¡Ay! ¡Pablo Picasso! ¡Mi pariente! ¡Ay! A ver, ¿quién será? ¡Aló, amiguis! ¡Janina preciosa! ¿Cómo estás? ¡Ay, sí, querida! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, cómo se te ocurre, por favor! ¡Se acaba de estar con ella! ¡Mi mamá muerta! Estás absolutamente equivocada, querida Pero no te preocupes igual Te mando muchos besitos Y gracias por la preocupación ¡Chao! ¡Ay, esta Janinita! Está mea loca, creo Un poco estresadita ¡Ay, ya! Hay que entenderla Cada loco con su tema ¡Vájame, por favor! ¡Mamá! Imagínate que me llamó Janina Para darme el pésame Porque me dijo que te habías ¡Mamá! ¡Mamá!